De la última vez que yo estuve acá con ustedes, hemos logrado duplicar la cartera de obra pública en toda la Argentina. Y hemos también, por supuesto, todo eso tuvo y tiene un reflejo muy claro en materia de empleo, en materia de todos los indicadores, y ustedes lo saben porque, bueno, hacen sus balances y saben muy bien cómo están sus empresas y el sector, pero también un registro muy objetivo, además de la cantidad de obras que tiene hoy la Argentina y la duplicación de la última convención a hoy. También en materia de empleo el dato es significativo, recién vos lo decías, estar en 450.000 puestos de trabajo registrados de calidad dentro del sector de la construcción es un indicador muy claro de qué está pasando con el sector y qué está pasando con el empleo. De haber decidido desde el primer día nuestro gobierno y nuestro presidente poner a la obra pública como motor. Esa fue una decisión desde el primer día. No tuvimos en estos tiempos, años sencillos, ni para el sector, ni para el Estado. Estamos terminando el 2022 con la previsión de poder cumplir el 100% de nuestro presupuesto, que son 600.000 millones de pesos, y con la expectativa de poder encarar el año que viene una mejora también, un aumento importante en materia presupuestaria, con aproximadamente 850.000 millones que estamos previendo. Vamos a tratar de impulsar y de gestionar con todos ustedes lo que representaría un 650% de aumento del presupuesto comparativamente con el presupuesto que iniciamos en nuestra gestión. Nosotros vamos a garantizar un flujo de pago que va a permitir sostener plazos absolutamente razonables. Nosotros estamos en condiciones de poder cumplir mes a mes el pago de todos los certificados, de todos los organismos, de todas las áreas del Ministerio en tiempo y forma. Y creemos que eso, que ya se está regularizando, tuvimos estos 50, 60 días de cierta inestabilidad y de cierta incertidumbre, pero hoy estamos resolviendo todos los procedimientos y gestionando las partidas presupuestarias con el Ministerio de Economía que nos van a permitir que en estos días ya se vaya regularizando todo el sistema de pagos y que ustedes también tengan mucha previsibilidad en ese sentido. Hoy el Ministerio puede, como les decía, mostrar un código de ética, mostrar un mapa de inversiones, mostrar un observatorio que va haciendo un monitoreo y un seguimiento de toda la obra pública en la Argentina. Hoy en ese mapa de inversiones cualquier ciudadano puede saber qué obra pública se está ejecutando y en qué condiciones se está ejecutando en cada localidad, en cada pueblo y en cada provincia de la Argentina. El año que viene en la Argentina va a haber más obra pública que nunca.